Ahora, asambleísta Fernando Callejas. Gracias, señor presidente. Si por favor me confirma, si me escuchan. Me escuchamos, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues diré lo que muchos asambleístas han dicho, ¿no? Un abrazo fraterno a todos los asambleístas y un abrazo a todos quienes hacen la Asamblea Nacional. No voy a entrar en muchos detalles, pero mi sentimiento es eso. Es ese, perdón. Y respecto a esta ley que se está debatiendo el día de hoy, y seguramente no va a gustar lo que voy a decir, pero como yo soy persona frontal y que digo las cosas como las siento, voy a tener que decirlas. Cuando este proyecto de ley se presentó, yo creía que hace un par de años, pero me dicen que se ha presentado ya para primer debate hace casi tres años, yo señalé que este proyecto era inequitativo, que este proyecto era selectivo, que íbamos a legislar, no como nos manda la Constitución para todos los ecuatorianos, sino para un pequeñísimo grupo de ciudadanos ecuatorianos que bien pueden ser solidarios con sus instituciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué esta reforma legal busca que aquellas personas privilegiadas, vuelvo a insistir, que ya se han jubilado y que tienen la suerte en este país en el que solamente tres personas de cada diez personas en capacidad de trabajar tienen trabajo? Pues de esas personas jubiladas y que vuelven a trabajar, el Seguro Social, el ISPA o el ISPOL, retienen un 40% de esa jubilación para beneficio de esas instituciones a las que ellos pertenecen y a las que yo pertenezco, porque yo dije en ese primer debate, yo también soy jubilado, pues, pero yo no tengo jubilaciones de tres, cuatro o cinco mil dólares como sí tienen algunas personas en el Ecuador, tengo una jubilación de mil doscientos dólares y que ahora recibo alrededor de ochocientos dólares porque estoy pues recibiendo tres mil quinientos dólares más o menos ahora de la Asamblea Nacional. Y yo he de decir, muchas gracias, tengo trabajo, tengo esa posibilidad de sumando dos sueldos, tener un ingreso bastante importante e interesante en un país donde que un gran porcentaje de la población, 37% vive en extrema pobreza. Y ahora vamos a aprobar esta ley absolutamente inequitativa. Y yo les pregunto, pues, a los señores de la Revolución Ciudadana y les pregunto a los señores de Alianza País, en el 2009, cuando eran un solo grupo político, aprobaron esta ley. Me parece bien, pues, porque efectivamente hay que buscar la equidad en el país, hay que buscar una sociedad más justa y hay que ser solidarios. Y si a mí me retienen el 40% de mi salario porque tengo jubilación y tengo otro salario, bien hecho, pues. Yo sí soy solidario, a pesar de que a mí no me escucharán que soy revolucionario, que soy progresista, que soy socialista del siglo XXI. No, señor, yo he sido de centro izquierda, de izquierda democrática, no del partido político, de izquierda democrática, que respeta las libertades individuales, que respeta las libertades colectivas, que respeta la institucionalidad del país. De esa izquierda soy yo y por eso soy solidario. Y busco que en el Ecuador exista más equidad y justicia. Y aquí se quiere decir que esto beneficia a todos los jubilados de las Fuerzas Armadas, a todos los jubilados de la ISPOL y a todos los jubilados del Seguro Social. No es así. Beneficiará, si esto se aprueba, veremos, pues, cómo votan los señores que aprobaron en el 2009 esta ley que me parece justa y equitativa. Esto beneficia, como ya lo dijo la misma presidente de la Comisión de Justicia Laboral, creo que se llama, ciento y pico de personas en el ISPOL y quinientas y pico en el ISPA. Y seguramente en la seguridad social serán algo, bueno, pues, guardando la relación unas dos mil personas. Pues vamos a legislar para dos mil quinientas personas. Vamos a evitar que esas dos mil quinientas personas que tienen posibilidades en el Ecuador dejen de aportar ese cuarenta por ciento a sus instituciones. Esas instituciones, señores asambleístas, que están prácticamente quebradas. Porque el Seguro Social, así como ustedes, señores de Alianza País, aprobaron una ley que yo creo que es beneficiosa en el 2009, aprobaron una barbaridad en el 2015, cuando se dijo que dejaban de aportar el cuarenta por ciento al fondo de pensiones porque supuestamente el Seguro Social nadaba en dinero, cosa que obviamente no fue así. Y luego de tres años de esa Corte Constitucional, ya felizmente cesada, dijo que esta ley y esta reforma era inconstitucional. Pero eso es lo que dijo que era inconstitucional la Corte Constitucional, no la retención del cuarenta por ciento. Porque efectivamente, pues, en la propia Constitución dice que debemos ser solidarios y que debemos propender a una sociedad más justa y equitativa. Y por eso, en una resolución de octubre del dos mil veinte, la Corte Constitucional, esa Corte Actual, esa Corte Seria, responsable, con personajes honestos, dijo ante un pedido de pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad, de esta retención del cuarenta por ciento, dijo que eso no es inconstitucional. Porque precisamente, como yo lo reitero, en este país tenemos, pues, que de alguna manera ser solidarios. ¿Cuándo vamos a entender las élites de este país que vivimos en un país inequitativo y que no podemos seguir construyendo privilegios? Y si de alguna manera se logró evitar un privilegio en el año dos mil nueve, ahora lo vamos a reincorporar. Esa va a ser nuestra última acción, señores asambleístas. Yo les pido, por favor, pues, meditemos sobre aquello. Meditemos sobre aquello. Y no estamos perjudicando a los más pobres del Ecuador. Y no estamos perjudicando a los que tienen un salario bajo, una jubilación baja, tanto en las Fuerzas Armadas como en la ISPOL, como en el Seguro Social Ecuatoriano. Porque aquellos que tienen una jubilación de hasta 1.5, la canasta básica, que este rato sería alrededor de 1.150 dólares, no tienen esa retención del cuarenta por ciento. Reciben la totalidad. Y si consiguen un trabajo, con suerte, reiteraré una vez más, en este país en donde tres de cada diez personas pueden acceder al trabajo, si consiguen un trabajo y tienen un salario de más o menos 1.150 dólares, tampoco se les retiene ese cuarenta por ciento. ¿Cuándo vamos a entender, por favor, que debemos ser solidarios? No solamente pregonemos con palabras y con discursos. Aquí tenemos que demostrarlo con los hechos. Y nosotros, asambleístas, que tenemos un salario estupendo comparando con la crisis que viven los ecuatorianos. Y si aparte de eso tenemos una jubilación, que nos retengan el cuarenta por ciento, qué bien, pues, qué justo, qué equitativo, qué solidario. A mí, reténgame en todo lo que ustedes quieran. Y no voy a protestar ni voy a votar a favor de esta ley que tiene cosas positivas. Hay que decirlo. Tiene cosas positivas, pero tiene esta barbaridad, pues. Tiene esta barbaridad que rompe todo principio de equidad, de justicia y de solidaridad. Por lo tanto, señores asambleístas, no nos vayamos de nuestra labor en la Asamblea Nacional. Además, después de escuchar todas esas intervenciones, toda esa gran dilocuencia que han representado, o que hemos representado dignamente a nuestros ciudadanos, a nuestros electores, etcétera, etcétera, no nos vayamos, pues, aprobando una ley que va a beneficiar a 2.500 personas. El universo de ecuatorianos somos mucho más. Somos 17 millones de ecuatorianos. Y de esos 17 millones de ecuatorianos, 37 por ciento, escúchese bien, señores asambleístas, 37 por ciento viven en extrema pobreza. Eso quiere decir menos de dos dólares al día. Y aquí, a los que tienen una jubilación de 1.200, como mi caso, otros de 3, 4 mil dólares, tienen otro salario, les vamos a dejar que cojan todo y que no aporten el 40 por ciento para sus instituciones. Por favor, señores asambleístas, seamos solidarios, solidarios con esas personas a las que tanto decimos defender. No voy a hablar de un solo grupo político. Todos los asambleístas decimos que defendemos, que representamos, que estamos con ellos, que les queremos y que les respetamos. Pues, demostrémoslo, pues. Te mostrémosle ahora, en homenaje a ese 37 por ciento de pobreza extrema en el Ecuador, no sigamos aprobando leyes que van destinadas a un grupo privilegiado de personas. No aprobemos leyes que no son de beneficio general, que beneficiarán a un reducido grupo de ecuatorianos. Yo votaré en contra, porque, reitero, teniendo cosas positivas, tienen esta barbaridad que rompe toda posibilidad de solidaridad en el país. Solidaridad que debería ser, este mismo momento, la máxima, el máximo anhelo que tengamos todos los ecuatorianos. Señor presidente, distinguidos amigos asambleístas, les doy un abrazo cariñoso, soy respetuoso de todos ustedes, pero yo no puedo callar ciertas cosas que no veo que están bien. Y reitero una vez más a los señores de la Revolución Ciudadana, a los señores de Alianza País, que en su momento, en el 2009, aprobaron una reforma legal que yo creo que es justa para lograr esa solidaridad que todos queremos. Vamos a ver, pues, ahora qué sucede. Yo esperaría que consecuentes con esa prédica de ustedes, al menos, se abstengan en la aprobación de esta ley. Señor presidente, señores asambleístas, muchas gracias. Gracias a usted, señor asambleísta.